pero la gente uy no mando qué pasa qué qué onda con este me mató mi hermano no vení gato vení 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 ahora vení para de molestar hermano para de molestar vení ahora a cagón pero hay tantas tortugas tortugones y yo la tortuguita que hace un segundo saca en un gran pero gran vídeo gran parte de golpe al casino preliminares preliminar este qc más que nada la verdad estoy contentísimo estoy contentísimo gente hoy vamos a hacer otra otra misión más que nada vamos a llamar al apresor y nos vamos para el negocio de las maquinitas vamos a ir al negocio de la maquinita magnada por el simple hecho que vamos a hacer las misiones faltan muy poquitas incluso muy poquitas misiones saber dónde están acá está el opresor faltan muy poquitas misiones para ir al golpe al casino vamos 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 recién había uno igual a nosotros me parece que era un suscriptor sinceramente muy genio total que se parecía a nosotros viene a ser hermano de otra madre el genio total venzo venzo era el usuario venzo gran suscriptor tenía los mismos tatuajes que nosotros que eran de vamos 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 y molestará a nadie bueno 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 perfecto pero acá está acá está acá está acá está justito gente justito vamos a evitar que nos rompieron el opresor vamos a evitarlo eso mira acá de gran sucriptor miran que grande mira es es igual a no mataste mató a nuestro hermano de parar para un poco él es estar de molesto da red enso gente no pues nunca vi a una persona tan molesta mirad mirad lo mirad lo mirad lo no mató de casualidad bajar del auto bajante es algo te dejo en fin tomamos para las maquinitas al negocio las maquinitas bueno aún así todo el tránsito que hay ahí afuera nos llevamos por el momento de tránsito a su caso bombazo tiro de plomazo de todo está un poco así que vamos a ver qué emisión no nos depara el futuro sinceramente vamos a ver falta en cargamentos de dudas vamos a hacer que la podemos hacer podemos hacer el golpe como le dije pero no vamos tranquilamente vamos a disfrutar paso a paso lo que va a hacer esta gran serie de gol del casino preliminares vamos a ver cargamentos de dudas cargamentos de dudas no sé a ver vamos a ver la información vamos a estar cargando vamos a ver la información que nos da a ver vale vale toca equilibrar la balanza un poquito tú gan quiere armar a su guardia hasta el punto es diferente pero podemos cortarle el suministro va a recibir un montón de cargamentos con armas y equipamiento de para allá de destruye todo lo que puedas perfecto muy bien muy bien muy bien entonces para él solicitamos el opresor para todo en realidad para todos necesitamos la presión sinceramente y si no se nos destruyó el opresor vamos a llamar al me parece que estaba una misión y no podemos llamar al que podemos ayudarte a genial 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 en el terroca y el apresor perfecto tenemos diez minutos más que nada nada más solicitar vehículo personal que era celdo opresor vamos a ver perfecto muy bien muy bien muy bien acá nada más a veces te lo dejan el autito a dos millones de cuadras vamos vamos a hacer corte a cada ojo no vamos a hacer cortes obviamente si nos matan o algo algún usuario algo del estilo si no molestan vamos a hacer cortes pero por el momento vamos como si no va a ser recorta la misión sinceramente lo que suele pasar cuando hago cortes si me precisa para misiones avisa preciso cash perfecto muy bien que eran de javier javier citó javier citó vamos a invitarlo al final del golpe vamos a invitarlo sinceramente porque nos avisó que estábamos toda esta gente que está acá no estaba escuchando en el capítulo anterior gente no estaban escuchando porque bueno lo que nos dijo a ver quiero decirles una cosa el externo al externo no 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 bueno javier no había dicho que el micrófono estaba abierto perfecto listo para eso es el opresor gente tortuguitas tortugones tortuguitas tortugones esto vale vale oro gente y lo para las misiones esto me acuerdo que la primera vez que iba a saltar al golpe al casino está la segunda vez ojo gente no tengo tanto tanto recorrido en el juego de géneras online obviamente acá pero pero nada si vamos a invitarlo a javier citó a javier citó a invitarlo me cayó bien nos avisó que estábamos hablando por micrófono en él en las computadoras de todos los usuarios más que nada en todos lados todas las compus en todos los usuarios entonces nada cargamento restante 6 faltan 7 minutos como cómo se pasa el tiempo tan rápido va tan rápido va así que nada vamos 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 más un poquito más rápido mi gente un poquito más rápido siempre al piso el opresor puede ser un vídeo tenemos un vídeo tenemos un vídeo el tema de cómo comprar el opresor qué negocios tener para para ser de millonario así que nada un paúl para la vamos 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 tan lejos va a estar tan lejos va tarde en serio y me está diciendo pero bueno estamos a la chapa estamos yendo a la chapa que significa estamos como su imagen estamos como su imagen brother estamos como su imagen vamos 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 como para allá vamos para allá vamos 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 mi gente tan lejos va a estar en serio que está en paleta esto bueno 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 ya casi llegamos ya casi llegamos creo creo yo digo siempre que ya casi llegamos nada que ver después como que nos faltan bueno está lejísimos esto gente como que allá están los perros en serio me está diciendo venimos acá para que para nada venimos acá para nada en serio se cayeron solo se murieron solo en serio acá vamos para acá entonces vamos para la gente vamos para allá tortuguitas tortuguenes voy a hacer un cortecito y volvemos estamos flotando gente estamos flotando en el agua gente más bueno esa es una lanchita pero no perfecto me faltan cinco cinco minutitos esto con un auto no vamos a poner ya cañonazo nos llegamos gente con un auto olvídense en un auto o una moto o algo normal esto no llegamos ni si ni siquiera estamos llegando con el depresor que lo bajamos de una bueno los helicópteros anteriores como que se murieron solo no sé qué pasó nos vieron a nosotros y ya prácticamente si hay para dijeron no bien el torto y google y bueno no abajo no morimos y ya está listo dijeron eso eso dijeron para que hay que ir cerca del búnker es un re viaje es un gran mapa no lo podrían hacer más chiquito no el mapa no sé no sé no sé la verdad no sé no sé gente vamos 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 por tierra más que nada así vamos más rápido vamos 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 no sé cuánto falta digamos cuando faltará o no la reverende idea cuando falta acá está gente acá 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 en el agua un poquito vamos tres minutos tres minutitos vamos perfecto perfecto tortuguitas verdugas uno menos vamos esto para que se nos sea más fácil sinceramente el golpe al casino para que haya menos guardias etcétera 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 la primera el primer golpe al casino lo que se nos complicó fue el siguiente nos faltaban 10 cargados 10 descargamentos restantes en sí no faltaba sinceramente todo vamos a esta falta uy porque no tiramos así no vamos falta tres restantes faltan dos minutos más que nada vamos no entiendo por qué sinceramente no explota tiene que explotar a esta para abajo que se nos cayó el opresor vamos 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 en la vida real habrá esto estaría muy bueno estas motos así voladoras no se da vuelta el opresor gente odio cuando cuando pasa esto vamos a estar estábamos gente tres restantes falta nada nada hacemos un cortecito gente y volvemos tortuguitas tortuguitas tortuguenes faltan 30 segundos no creo que no vamos a llegar con todo no vamos a llegar mi gente creo 30 segundos no 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 vamos a llegar gente pero bueno vamos a intentar 20 segundos no 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 ni con el opresor gente sinceramente no ni con el opresor pero bueno vamos 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 10 segundos no nos llegamos pero bueno bastante bastante 8 bastante sinceramente hagan de cuenta que pasamos hoy en pasamos la misión así que nada pasamos la misión tortuguitas tortugones debilitamos lo que nacerá al casino misión de preliminar del golpe completada ha destruido 8 de 10 cargamento de seguridad bastante bien bastante bien gente sinceramente porque digo bastante bien por el simple hecho que la primera no puede ni fui con un auto normal y sinceramente no no pude bajarlo no pude bajar nada no puede ni ni siquiera ningún cargamento no está mal lo hemos debilitado pero no demasiado ojalá sea suficiente para iniciar la balanza a ver si la hora que sigue leicester me extraña leicester siendo un un personaje tan inteligente papá después vamos a alquilar en unas canchas ahí de tenis va a jugar no sabe no así que tortuguitas tortugones debilitamos lo que van a hacer el casino la seguridad del casino y nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugú y nos vemos para la próxima parte del preliminar del golpe al casino de gente chao